Una persona fallecida y otra herida dejó como saldo una balacera registrada en el cantón Yahuachi, provincia del Guayas. La Policía Nacional ya se encuentra investigando el caso. Un hombre de 30 años fue acribillado en la parroquia Virgen de Fátima, en el cantón Yahuachi, provincia de Guayas. Durante el ataque, un menor de edad también fue alcanzado por los proyectiles y resultó herido. Dos personas en una motocicleta perpetraron el crimen. Los dos ciudadanos se encontraban en este sector, pasa una motocicleta y les proceden a disparar. Dicen que a quemarropa nomás la cogieron. ¿Y cuántos disparos se escucharon? Varios. ¿Cuántos son varios? Más o menos, aproximadamente uno. Quince, dieciséis tiros. La víctima mortal, identificada como Yoay C, registra antecedentes penales por robo y asociación ilícita. Además, al parecer, contaba con boleta de captura. Llegó un familiar y nos entregaron una cédula y en la cédula asoma otra identidad. Realizamos el sistema CINE que tenemos nosotros y asoma que tiene la orden de detención vigente. Y ha utilizado una otra cédula para no ser detectado con la orden de prisión que él tiene. El ataque obedecería a un ajuste de cuentas. Tenemos una motocicleta que encontramos. Vamos a verificar si se trata y está relacionada con este caso. Estamos en este momento desplazándonos por toda la zona para realizar las acciones policiales correspondientes, para dar con los causantes de este hecho. El menor herido se encuentra con pronóstico reservado en una casa de salud en Milagro. Informó Jorge Salazar.